¿Las primeras críticas de Morbius dicen que es muy mala? Nah, nah, no puede ser. ¿Esa película que se retrasó por más de dos años es mala? Nah. La película del vampiro viviente llegará a los cines recién la semana que viene, pero algunos afortunados ya pudieron verla. Como los críticos no pueden dar sus impresiones libremente aún, porque de hacerlo sonilizar explotar su residencia con un misil teledirigido, todos los comentarios sobre la película se dan por medio de un teléfono descompuesto. Fue así como Brandon Matthews, editor del medio Geeks Worldwide, comentó lo siguiente. Escuché de parte de varios periodistas que ya han visto la película que es aburrida y está mal calculada. No es consistente, excepto por el hecho de que es mala. Hay buenos momentos acá y allá, hay dos o tres easter eggs, pero más allá de eso, mejor te conviene verla en tu casa. ¡Uh, durísimo! Y ya sé lo que estás pensando. Que no hay que hacerle caso a los críticos, y menos cuando dicen este tipo de cosas. Pero uno de los actores de Morbius piensa lo mismo. En una entrevista para Screen Rant, Matt Smith, quien será el principal villano de la película, Loxia's Crown, compartió que La verdad es que no estaba al atento de la gran historia del personaje, porque el guión que me dieron no explora para nada su pasado o su futuro. ¿Lo están manipulando? Siendo honesto, todo esto fue muy confuso para mí. Tomo como mi biblia solo el guión de la película, y todavía no estoy seguro sobre si era Loxia's Crown o no. Esto sí es preocupante. Y tiene bastante sentido. Morbius fue una película rara antes del principio, ya que una gran parte del público no entendía por qué Sony quería realizar una película individual de un personaje de tan bajo perfil. Especialmente cuando no había sido presentado previamente. Soy consciente de que Marvel Studios fue presentando a cada uno de sus personajes de forma individual en su primera fase para construir su universo cinematográfico. Y parecía que Sony quería hacer lo mismo con su universo. Pero no podemos comparar el caché de personajes como Thor o el Capitán América con Morbius, Black Cat o Kraven el Cazador. Porque es obvio que Morbius es más popular, ¿no? La primera razón que te puede venir a la mente para justificar la existencia de una película de Morbius es el dinero. ¿Cuánto pagan aquí? Sabemos que a Sony le gustan los billetes verdes tanto como a cualquiera. Y al tener los derechos cinematográficos no solo de Spider-Man, sino de todo su panteón de personajes, es entendible que quieran exprimir a cada personaje de relleno de ese universo. Desde Morbius hasta Madame Web. Porque Spider-Man vende, incluso cuando no está en la película. Si no, fíjate lo que pasó con Venom. La primera película del Venom de Tom Hardy cosechó unos 850 millones de dólares, que es muchísimo. Así que entiendo perfectamente que Sony quiera replicar ese éxito financiero con otros personajes. Pero no siempre se trata de dinero, Spider-Man. Muchos vimos Morbius como una oportunidad única de ver una adaptación de un personaje poco conocido, al que nunca esperaríamos ver en una película. Sony estaba haciendo realidad el sueño de los pocos fans de Morbius. Y al tomarse las cosas con calma, podían subsanar los errores de la segunda película de Amazing Spider-Man. Cancelando un universo cinematográfico antes de que éste empezara. Y alejándose de la fallida fórmula del Antarctic Universe y el universo extendido de sí. Pero entonces llegó el apocalipsis. Fue entendible que Sony retrasara la película debido a los problemas conocidos por todo el mundo. Porque The Batman también fue retrasada. Y habiendo visto la película del Hombre Murciélago, no parece que esos retrasos hayan afectado la película en lo más mínimo. El problema es que con Morbius fue diferente. Sony empezó a vender la película como una parte fundamental de su universo cinematográfico. Como la película que funcionaría como secuela de Spider-Man No Way Home, con referencias al universo de Sam Raimi, a la de Amazing e incluso al UCM. Porque en todos los trailers vimos a Michael Keaton vestido igual que en la escena post-créditos de Homecoming. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema de meter un par de referencias? El problema es que las primeras impresiones de la película dejan en claro que Morbius es una película desordenada que no está segura de en qué universo se ubica o a qué público quiera apuntar. Este era uno de mis mayores temores cuando salieron los trailers llenos de referencias al universo de Spider-Man. Porque la idea original ante la película claramente no era hablar sobre el multiverso o vendernos una futura película ante los seis ciniésticos enfrentando al Spider-Man de Anju, sino presentar una película personal sobre un pobre hombre que se convierte en vampiro. La historia de un hombre que se convierte en moustico, como Venom, pero mejor. Pero las impresiones que te comenté en este video no van en esa dirección. Y si sumamos eso a las declaraciones de Matt Smith, podemos llegar a temer por lo que vaya a pasar en Morbius. Porque si ni siquiera el villano principal ante la película tiene en claro cuál es su rol, ¡pero basta de ser tan negativos! Nadie va a negar que la película huele un poco mal debido a los retrasos, algo que le acerca más a New Mutants que a The Batman. Pero no podemos dejar de lado que las primeras impresiones de Brandon Matthews ni siquiera son suyas, sino de varios periodistas. Es como esa escena de Spider-Man 2 en la que Peter dice, no es mi sueño, fue el sueño de un amigo. ¿Cuáles son tus fuentes, Brandon? ¡Decímelo! Desconocemos cuáles sean las intenciones de esta persona o siquiera si está diciendo la verdad. Porque puede ser un periodista que busca tener sus cinco minutos de fama antes de que termine el embargo. Y todos los que vieron la película por fin puedan dar sus impresiones sin temor a ser bombardeados por Sony. Recordemos que hubo una premiere en México hace unos días, que solo mostró la primera media hora de Morbius, y a la gente le encantó lo que vio. Todos los que hablaron sobre la película solo tenían palabras de apoyo hacia Jared Leto y la película del vampiro viviente, porque destacaron el tono de la película, bastante más oscuro, serio y maduro que el de Venom. Y también aplaudieron las escenas de acción, cosa que podemos verificar viendo los trailers, que tienen muy buena pinta. Lucen mucho mejor que todo el material promocional de Venom. Además, Morbius no sería la primera película en ser atacada por supuestos críticos que quieren ganar un par de retweets haciéndole la contra a los superhéroes. Ahora todo el mundo reconoce que The Batman es un éxito, y que es una de las mejores películas de DC. Pero antes de que todo el mundo pudiera ver a la película, hubo quienes la catalogaron de mala porque era muy oscura, melancólica y violenta, es Batman, ¿qué esperaban ver? Lo mismo podría estar pasando con Morbius. Y no, no digo que vaya a ser tan buena como The Batman. Solo digo que hay que esperar a que la película llegue a los cines para verla por nosotros mismos. Y si entonces descubrimos que Morbius es una estafa, que la campaña de marketing nos engañó, o que la película no es lo que nos habían prometido y el guión es horrible, entonces tendremos permiso de despedazarla hasta que no quede nada. Yo sigo teniendo fe en que Morbius será una película al menos decente, y tengo muy en claro que no va a ser una película dedicada al fandom más hardcore de Spider-Man, al igual que sucedió con Venom. Porque Venom 1, y especialmente Venom 2, son odiadas por una parte del fandom de Spider-Man, al igual que Far From Home. Pero fueron un éxito. Así que aunque algunos fanáticos acérrimos de Morbius no estén contentos con el resultado final, eso no quiere decir que la película vaya a ser mala, pero lo descubriremos pronto. Así que por ahora no tengo nada malo que decir sobre Morbius. Por ahora.